Yo no quiero saber con quién estás Así que resélvate, no me digas nada Si tú estás pa' mí, ya estoy pa' ti Le gusté, ya sé que sí Se volvió, me envolví Ya es muy fácil y tú difícil Nunca pa' mí, ya estoy pa' ti Le gusté, ya sé que sí Se volvió, me envolví Ya es muy fácil y tú difícil Yo no quiero saber quién es tu gatito Porque para envolverte no lo necesito Yo no tiro labia, ni hablo bonito Pero te hago una perpetua si eres un delito No me desaparecen a donde nadie nos halle No regalo flores y ni enle detalles Si yo te lo pongo es hasta adentro que no doy Si tú me lo va a ver, a mí aunque no lo vayas Si llamas te buscaré En la cama te lo haré Al cielo te llamaré Pero de tu vida privada Yo no quiero saber con quién estás Así que resálvate, no me digas nada Si tú te llamas pa' mí, ya estoy pa' ti Le gusté, yo sé que sí Se volvió, me envolví Ya es muy fácil y tú difícil Si tú te llamas pa' mí, ya estoy pa' ti Le gusté, yo sé que sí Se volvió, me envolví Ya es muy fácil y tú difícil Ya es muy difícil y yo estoy bien easy Con senda lo que era, senda bella crisis Quiero ser tu maestro y que sea la misi Ser tu león acuario o tu cáncer en piscis Ser tu gemini en Libra o tu tarro en Capricornio Va a ser el amor con uno en mil sin matrimonio Y una bola es mentira cuando lo unicornio Y hasta el que se enchula se lo llevo el demonio Si llamas te buscaré En la cama te lo haré Al cielo te llevaré Pero de tu vida privada Yo no quiero saber Con quién estás Así que resálvate No me digas nada Tú estás pa' mí, ya estoy pa' ti Le gusté, yo sé que sí Se volvió, me envolví Ya es muy fácil y tú difícil Tú estás pa' mí, ya estoy pa' ti Le gusté, yo sé que sí Se volvió, me envolví Ya es muy fácil y tú difícil Yo estoy, yo lo auténtico Musicologo M.net Imperio NASA Poladicio Beni, Beni You know But da el auténtico Punto net Authentic Music El concepto Special Edition Come su Díselo guapi Pajarú Colo de la NASA ¿Y qué carajo pasa? Ja, 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 ja Pajarú 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 I Pajarú Pajarú